El macho del tordo renegrido es negro, la hembra es gris pardusca. Este pájaro no construye nido y parasita a unas 15 especies en la reserva. El suirirí gris construye un nido con forma de tacita, lo recubre externamente con líquenes. La postura es de tres huevos blancos. Se ven en distintos ambientes mariposas. La iguana o lagarto overo se alimenta de huevos, insectos, pequeños vertebrados y frutas. La cebadilla criolla es una hierba cespitosa. En el bañado en el suelo encontramos un nido de la torcaza. Es una de las aves más comunes y abundantes en la reserva. Construye el nido en los árboles. Pocas veces lo ubica en el suelo. La paloma manchada se caracteriza por las manchas que tiene en las alas. Ubica el nido en los árboles. Es una plataforma de palitos. El baraval es una hierba de hasta unos 60 centímetros de alto. La cerraja es una hierba de hasta un metro de alto. La tutía es una hierba de tallos ramificados. Tiene flores azuladas o blancas. El fruto es globoso, rojo. La tutía es una hierba de tallos ramificados. Tiene flores azuladas o blancas. Tiene flores azuladas o blancas.